presentando estas precipitaciones, es la excepción en el territorio mexicano, durante las siguientes jornadas, esto se presenta por la humedad que ingresa del Caribe, también este frente frío que ya avanzó a través del territorio mexicano, estuvimos presenciando temperaturas de un solo dígito, desde el noreste, también oriente, centro y ya puntos del sur, donde estaremos viendo también estos efectos, con precipitaciones y todavía temperaturas de frías o frescas para puntos del centro, no se descarta, precisamente durante esta jornada de domingo, en Ciudad de México, tenemos de nueve a veintiséis grados, parcialmente soleado, la lluvia completamente descartada, pero esto cambia a partir del inicio de semana, lunes nueve con veintiséis, nuevamente estable, pero no bajé la guardia, el día martes estaremos viendo los efectos, precipitaciones, treinta por ciento de probabilidad de lluvia, que como le adelantábamos, no se descarta, sea localmente fuerte, por ahora es mínima la probabilidad, pero es muy importante que preste atención, esté atento con detalles, vamos a Monterrey, dieciséis con veintisiete grados, parcialmente soleado, sin precipitaciones, después de semana, que tuvimos estas temperaturas frías, bueno, esto persiste, y ya se detiene a lo largo de este inicio de semana, aumentando hasta los veintinueve y treinta grados, muy agradable, cálido por la tarde también, para que lo tomen en consideración, estos cambios, ropa cómoda que hay que tener en mente al salir de casa. Si nos vamos ahora a Guadalajara, tenemos de doce a veintinueve grados, se mantiene parcialmente soleado, la lluvia completamente descartada, lunes y martes también, perfecto para realizar actividades al aire libre, hay que disfrutar de estos siguientes días, y no solamente aquí, sino también en el territorio del noreste, en la región, vemos las temperaturas, se van elevando hasta los veintinueve, treinta grados, en Nuevo Laredo, también Reynosa, Matamoros, San Fernando, Ciudad Victoria, así como en Tampico y Linares, no se descarta esto, lo que sí se descarta son las precipitaciones. San Luis Potosí, frío presente, sobre todo tempranito, con estas temperaturas de seis grados como mínima, máxima de veintidós grados. Vámonos a Puebla, nueve con veintiséis, tenemos una jornada parcialmente soleada, sin lluvia, pero como ya lo vimos, es tendencia, a partir de lunes, llegan precipitaciones, van aumentando desde treinta hasta cuarenta por ciento, por ahora mínima esa probabilidad, pero sí presente, así que usted salga preparado de casa con ese paraguas en mano para que nada lo tome por sorpresa. El Toluca, frío presente, abríguese muy bien tempranito, cuatro grados como mínima, máxima de veintiún grados, parcialmente soleado, sin lluvia por ahora, nuevamente, lunes y martes, llega la lluvia desde treinta hasta cuarenta por ciento. En otros puntos, como Tlaxcala, seis con veinticuatro, lluvia para Veracruz, veintitrés con veintinueve, agradable, pero sí con precipitaciones, a diferencia de gran parte del territorio donde se descartan estas lluvias. León, siete con veintisiete, parcialmente soleado, sin precipitaciones, en aumento las temperaturas mínimas de ocho hasta trece grados ya durante el día martes, sin lluvia por ahora. Pachuca, tres con diecinueve, parcialmente soleado, por ahora se mantiene también escaso de estas precipitaciones, pero ya llegan durante el día lunes, también martes, y las temperaturas mínimas, vemos ese aumento de tres hasta nueve grados durante el día martes, con precipitaciones a lo largo de la tarde y por la noche. Que siga teniendo excelente fin de semana, es un gusto estar con ustedes, disfruten muchísimo.